La fe es nuestros jóvenes. En la reaparición del obispo Juan Sandoval Líñiguez en la robería de Zapopan, la imagen de la Virgen fue acompañada por 2.400.000 personas, de acuerdo con números preliminares de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de la ex Villa Maicera. El ex arzobispo de Guadalajara cubrió al cardenal Francisco Robles Ortega, quien se encuentra en el Vaticano. Durante la homilía, Sandoval Líñiguez lanzó un exhorto a las familias para que restablezcan sus lazos de fe. La fe es nuestros jóvenes, que a veces se alejan por los vicios, por gozar la vida equivocadamente, le dan la espalda al Señor y así también frustran su futuro, no solamente en esta vida, sino sobre todo en la vida futura. El prelado dijo que la fe no tiene por qué estar peleada con la razón o la inteligencia. Porque la fe, queridos hermanos, no es solo persuasión intelectual, en la cual no se compromete la vida, sino que la fe es la escucha atenta y obediente de la palabra de Dios para ponerla en práctica. De acuerdo con el Ayuntamiento Zapopano, se detuvieron 168 personas por faltas administrativas, dos detenidos por portación de marihuana, uno por actitud agresiva. Se instalaron 1.027 puestos con los que entraron a las arcas municipales 137 mil pesos. 22 menores se extraviaron y se dieron 82 atenciones médicas. De esta manera, concluyó la tradición que por 228 años ha recurrido las calles de la ciudad. Sin lluvia como el año pasado, esta vez la romería reunió una cifra que representa casi el 50% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara.